Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Yacir para todos ustedes y el día de hoy vamos a hablar de cómo decorar nuestros cuadros y nuestros portarretratos en nuestro living. Ustedes saben que los cuadros como también los portarretratos son piezas decorativas infaltables en nuestro living. Son piezas que muestran nuestra personalidad y que hay que saber colocarlas, por eso aquí yo te voy a dar el mejor consejito para que tú sepas cómo colocar estas dos piezas en tu living. Así que no te muevas. Los cuadros son piezas decorativas que le dan el toque a tu espacio, pero debes de saber cómo colocarlos. Para colocar nuestra pintura detrás del sofá principal, tenemos que tomar en cuenta que la pintura tiene que estar centrado con el sofá principal. Tienes que tener una altura de 90 a 1 metro, esto se mide desde el piso hasta donde comienza el cuadro. Esta medida puede variar también por la altura del sofá principal. Si el sofá es un poco más alto, medimos desde donde termina el mueble hasta donde comienza la pintura, entre 10 a 20 centímetros. Si tienes tres lienzos, como vemos, de separación tiene que tener de pintura y pintura entre 3 a 10 centímetros. También esto dependerá de la proporción del sofá principal, para que estén los cuadros centrados en el sofá. También tienes que tomar en cuenta para la elección de un cuadro, los objetos decorativos de tu living. El tono de la alfombra, el tono del sofá y el color de la pared, ya que si compras un cuadro de color verde y tu pared es verde, el cuadro no tendrá ese contraste y se va a perder con el tono de la pared. Si eres de las personas que le gusta cambiar de pinturas y objetos para la pared decorativa, esta es tu mejor opción. Este es un soporte de pinturas que lo puedes colocar en la parte de arriba y de arriba. El soporte viene con cuerdas para que tú puedas regular y colocar cuadros, portarretratos. No hay necesidad de poder perforar la pared, ya que tú puedes colgar de la misma cuerda que tiene el soporte. Otra opción para poder decorar tu living es el canal para portarretratos. Este canal viene de madera como también de metal. Es muy fácil para poder colocar portarretratos y muy práctico para empotrar en la pared. Este mide de 7 a 15 centímetros de ancho para que tú puedas colocar portarretratos, cuadros, macetas y otros objetos. Decorativos que van a darle el toque a tu espacio. Este canal viene con diferentes medidas. Viene de 7 a 15 centímetros de ancho y de largo de un metro hasta tres metros. Con este canal puedes hacer decoraciones únicas como la que estamos observando en la imagen. Cuadros y espejos. Otra opción para poder decorar tu living es armar composiciones con diferentes imágenes. Cada imagen tiene que estar con una separación entre 3 y 5 centímetros de imagen a imagen. Cuando estés realizando esta decoración toma en cuenta de colocar una cinta para que cuando estés realizando la decoración al colocar tus portarretratos o tus cuadros, tus cuadros queden en el espacio dentro de la cinta. Siempre utiliza una cinta masking para que no manche la pared y quede muy lindo con las diferentes composiciones que tú vas a realizar. Una vez hayas colocado todos tus portarretratos con las imágenes, retira la cinta para que te quede el espacio. Aquí te dejo diferentes plantillas para que tú puedas observar y sacar ideas para poder decorar tu living y te quede súper lindo. Son diferentes plantillas que te van a dar idea de cómo quieres realizar la decoración de tus portarretratos o tus cuadros en tu living. Puedes colocar tus portarretratos echados, puedes colocarlos parados, como también puedes colocar portarretratos grandes y también puedes colocar portarretratos pequeños. Aquí tenemos una imagen de una de las composiciones. Más plantillas para que tú puedas guiarte y puedas colocar la que a ti te guste más. Puedes colocar de una manera, puedes colocar de arriba hacia abajo, puedes jerarquizar los portarretratos pequeños como los grandes. Otra opción para poder decorar tu living es colocar tu cuadro o tu portarretrato con otros elementos decorativos cerca, creando una composición linda. Siempre toma en cuenta al seleccionar tu cuadro como los elementos decorativos que sean diferente tono al de la pared, para que tenga un poco de contraste y no se mezclen con el mismo tono de la pared. En este caso estamos viendo que la pared es un tono oscuro y los elementos decorativos son más claros, al igual que el tono de la pintura. Ahora sí, estás listo para poder decorar tus cuadros y tus portarretratos en tu living. Si te ha gustado este videito, dale un like y si quieres conocer más consejos de decoración y otras cosas más, suscríbete a mi canal y conmigo será hasta la próxima. Bueno, espero verlos pronto. ¡Chau, chau!